Hoy, la responsabilidad social no es solo de las empresas. Los nuevos retos a la educación requieren de nuestra creatividad y participación. Un nuevo perfil universitario que responda a las demandas y necesidades sociales. Un lazayista formado en la ética del diálogo, que como dijo Aristóteles, sabe gobernar y ser gobernado. Preocupado, comprometido, informado y capaz de contextualizar su saber para la solución de problemas. En la SAIE, somos, en plural. Bienvenido a tu casa.